La corbata con estampados de casas Llevaba esta corbata con estampados de casas. Alquílame una, pidió Pita Amor. Pero Pita, torrente de ingenio, cascada de arte, conversación fascinante, no necesita una casa, ya que en la vecindad donde vive en Bucareli lo tiene todo. Tengo algún cuadro, no bueno, pero regular. Estoy atiborrada de alhajas, tengo objetos ahí medio fantásticos, tengo papel y pluma para escribir y tengo a mis amigos que me visitan como tú. Con más pedrería que un vestido de luces, nos recibió Pita y concedió la entrevista, con una condición, que le hablara de tú. ¿Te gustan los toros? Me fascinan. El arte de cúchares es el arte que más me gusta. Lúcida, culta, le vienen ideas con enorme rapidez. Dice que hay algo de las corridas que le seduce. Porque me gusta ver la sangre. ¿La sangre humana? Sí. ¿Por qué, Pita? Me gusta, me gusta, como reverbera. Afirma Pita, con amor, haberse ligado sentimentalmente con toreros. Y fui novia de Manuel Rodríguez Manolete y de Carlos Arruza. Pues toreros muy importantes. ¿Qué encontrabas en ellos? Todo. Dejó de ir a los toros, pero no abandona la jerga taurina. No, pero me encanta. Actualmente lo que yo toreo es a la tinta. ¿Y le haces faena? Soy bárbara. Hago lo que soy todopoderosa. Me doctoré en masoquismo, también en jurisprudencia. Me doctoré en la alta ciencia de fabricar silogismos y de inventar espejismos. Me doctoré en la demencia de saber que la conciencia solo acelera los sismos. Me doctoré en teología, también en melancolía. Me doctoré en letras muertas, también en ciencias inciertas. Me doctoré en el amor, lo practiqué en do mayor. Pita se despide con esta revolera. Y los toros de guisando casi muerte y casi pena, mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. Influido por Rafael Sancio, Cezanne, Rivera, Orozco y Picasso, el maestro Raúl Anguiano es uno de los grandes pintores mexicanos de todas las épocas. Nadie después del renacimiento italiano ha pintado algo como el hombre en llamas de Orozco, asegura el maestro Anguiano con admiración. Orgulloso de su camisa blanca, manchada de verde turquesa durante la realización de un mural, se alegra de la perdurabilidad de la pintura. Fue a los toros desde niño en su natal Guadalajara. A los cinco años ya pintaba a Rodolfo Gaona. El arte es eso, produce una sensación de goce dramático como el amor mismo. Es decir, es doloroso y es placentero. La fiesta de toros está ligada al sentido de la muerte del mexicano. Bueno, es muy cruel, pero así es la vida. Es decir, el drama, el sentido de la muerte que hay en el toreo y el sentido de belleza y de triunfo está enraizado en la tradición hispánica y azteca. El sentido de la muerte de los mexicanos, diferente del sentido de la muerte de los occidentales, los españoles, se ha mezclado, se ha fundido en México. Admiró a Manolete, Armillita, Silverio, Arrusa, Calecero y Procuna. Dice que ya no hay como ellos. No va a la plaza, pero realiza sorprendentes apuntes en segundos, viendo corridas por televisión. Por televisión siempre estoy dibujando toros y con unos cuantos rasgos, un movimiento, un lance. Y además he realizado una serie muy grande de monotipos basándome en antiguos apuntes míos. En la cultura en general no hay crisis en México, remate el maestro, verdadero orgullo del arte de la patria mexicana.